Hola muy buena gente, soy WorldBietche de Chavales y estamos en un nuevo vídeo de FIFA Mobile Chicos, si ayer en el vídeo os contaba como iba a funcionar el famoso torneo Y como adquirir ese posible Kevin De Bruyne de jugador del mes Hoy vamos a hablar de todas las recompensas Porque esta madrugada en el Twitter oficial han colgado ya el post oficial con todas las reglas Todo lo que contamos ayer Pero también han puesto las tablas de las recompensas y como va a funcionar el matchmaking Así que hoy quería explicar para aquella gente que no ha leído o no lo ha entendido Para que sepáis exactamente como funciona y como obtener las máximas recompensas posibles Chicos, está confirmadísimo que mañana martes día 12 saldrá a las 8 Tanto el evento de Claire de Luna, del Moonlight, de Claire de Luna Que no sabemos exactamente como será Y el torneo que ya lo podemos llamar el FUT Champions de FIFA Mobile Y el miércoles está confirmado que va a haber el nuevo pase de temporada El nuevo pase estelar con los 3 jugadores con la media que nombramos ayer Y también van a salir los nuevos Team of the Week Que de momento no han dicho si van a cambiar ya el sistema Como dijo AMT hace ya 2 o 3 semanas Y van a volver al sistema del año pasado de puntos De momento yo creo que saldrán exactamente igual Y aquí chicos os pongo por pantalla el imágenes del foro oficial Está con el translator para que lo entendáis mejor, ¿vale chicos? Lo de ayer está prácticamente lo que explicamos en el vídeo de ayer Está pues explicado en este primer párrafo Lo de los courses que no hay renovación Lo de los 30 partidos Lo de que no hay límite del overall Pero lo que nos interesa Aparte de que los jugadores se transfieren Los puntos, perdón, de juegos del mes Que ya lo dije en el vídeo de ayer Y me seguís preguntando Chicos, ver el vídeo hasta el final para entenderlo todo Porque muchas veces me preguntáis lo mismo Pero bueno, no hay problema Ya sabéis que si me preguntáis Tanto por Twitter, por privado o por Instagram Los intento contestar a todos Más pronto o más tarde, ¿vale? Cuando me es posible Lo que nos interesa es el casamentero Que la traducción es el matchmaking, ¿vale? ¿Cómo nos emparejará en este torneo? Ya que no hay límite Como en los anteriores torneos de 95 de overall Aquí nos puede tocar con cualquiera, ¿vale? Pues aquí dice Más me hay que introducir un emparejamiento Basado en formularios, ¿vale? La traducción es basado en Digamos, tus partidos Tus resultados Sería la traducción buena Verás una pantalla similar A tus 12 partidos en Scrim Team, ¿vale? Recordar la partida del evento del grito ¿Vale? Del torneo Lo que aquí Solo se van a ver Los últimos 5 partidos que has jugado ¿Vale, chicos? Y te ponen un ejemplo muy claro Por ejemplo Tus últimos partidos han sido Win, ¿vale? Lose Lose Win, win, loss ¿Vale? O sea, has ganado 3 partidos Y has perdido 2 ¿Vale? Entonces Va a contar Va a mirar siempre Tus últimos 5 resultados Para emparejarte con alguien Que tenga los resultados Exactamente igual Que tú Al hacer coincidir El sistema buscará cualquier oponente Con la misma forma Los lazos no cuentan para su forma ¿Vale? Los lazos Son la media La química No cuenta, ¿vale? Ni los fans Ni las copas Ni la liga La fama de la liga Ni el overall No cuenta absolutamente nada Simplemente El matchmaking Irá con los 5 últimos partidos Si no has jugado 5 últimos partidos Entiendo que en el primero Hasta el cuarto Quinto Te puede tocar cualquier cosa Si el primero Has conseguido una victoria Supongo que en el segundo Buscará a alguien Que solo tenga una victoria Supongo que funciona así Y en el primero Supongo que será Un poco aleatorio Seguramente será gente Que no ha jugado Ningún partido Pero ¿Qué pasa? Que te puede salir Un 88 O un 108 O un 105 ¿Vale? Así que También depende un poco De la suerte Es un poco también Similar a lo que es FUT Champions 30 partidos Te puede tocar un poco de todo Gente con equipos muy buenos Gente con equipos muy buenos Que no juegan muy bien Y bueno Lo que pasa que aquí Es ataque enfrentado ¿Vale? Esto por parte De el matchmaking Las recompensas ¿Qué vamos a ganar? ¿Vale? Aparte de los 26 puntos Que os contaba ayer Que necesitamos 26 victorias Para conseguir a Kevin De Bruyne Si no llegamos A esas victorias Obviamente Dije que habría recompensas Y las recompensas No son Nada Despreciables O sea No está mal ¿Vale? Según la cantidad De partidos que juegues Ganar recompensas En el siguiente hito Son bastante explicativos Bueno La traducción es muy buena ¿Eh? Las ganancias Se redondean Hacia abajo ¿Vale? Ahora os explicaré Que significa Este redondeo Hacia abajo Esto significa Que si ganas Por ejemplo 12 partidos Obtienes Plata 1 Recompensa de 12 victorias Y te ponen un ejemplo Si ganas 23 Obtienes Lo que sería Milestone Sería Gold 3 ¿Vale? Oro 3 Recompensa de 22 victorias ¿Cómo se entiende esto? Pues se entiende Con esta tabla ¿Vale? Chicos Las divisiones Brand Desde Bronze 3 Hasta Elite 1 Es un full Champions de toda La vida De consola 30 partidos Con las divisiones Y depende De la división Que quedes Pues te llevas Unos jugadores Unos paquetes O unas recompensas Mayores O menores ¿Vale? Bronze 3 Una victoria Y Elite 1 26 victorias Que es El número Para conseguir A que vende Un blue El jugador Del mes Aquí te ponen Los porcentajes De victorias ¿Vale? Que obtendrías En esta división El número De puntos Es el porcentaje Las monedas ¿Vale? Ojo Que por ejemplo Un gold 3 Oro 3 Un oro 2 Ya serían Casi medio millón De monedas Nos van a dar Jugadores Elites Del team Of the week ¿Vale? Lo que no sé Es Yo entiendo Que van a ser Todos los team Of the week Que han salido Desde el principio Te puedes tocar Absolutamente Todos Supongo ¿Vale? Fijaros que Las dos últimas divisiones No te dan nada Pero si consigues De 30 partidos Creo que Casi todos Lo conseguiremos 5 victorias Ya nos dan Uno ¿Vale? Son titulares Élite ¿Vale? Entiendo que aquí No van a tocar Oro Sino que nos van a dar Un élite ¿Qué significa eso? Chicos Que si alguien estaba pensando En vender Los élites Yo los vendería Antes de que empiece El torneo Porque si Todo el mundo Van a empezar A recibir Jugadores del team Of the week Élite Habrá mucha gente Que los ponga Directamente a vender Habrá mucho mercado Y tendrán que bajar Si o si El precio ¿Vale? Y al contrario Si muchos de vosotros Teníais echado el ojo A algunos de estos jugadores Yo por ejemplo Me interesaría Por ejemplo Alexander Arnold Walker Y otros jugadores Del team Of the week Que han salido En las últimas semanas Esperaros En los próximos días Pensad que el torneo Empieza si no me equivoco El mañana A las 8 Y acabará el viernes Para jugar esos 30 partidos A partir de ahí Yo creo que habrá Muchos Team of the week En el mercado ¿Vale? Y según la división Que acabes Pues te dan los puntos ¿Vale? Entonces Por ejemplo Yo que sé Llegas a oro 3 Consigues 14 victorias Si consigues 14 o 15 victorias Lo que sea Te decíamos Tira hacia la baja O sea Te quedarías en Oro 3 Porque el mínimo Son 13 14 o 15 Te quedas aquí 13, 14 y 15 Si consigues 16 Ya subirías a Elite 2 ¿Vale? Es lo que pone aquí 13 o 14 Tendrás una tasa de victorias Tal tal Habrás ganar un 35% ¿Vale? Es el porcentaje Del jugador Que te quedaría Para conseguir Ese jugador del mes ¿Por qué te ponen Este porcentaje? Porque digamos Que son El porcentaje Para llegar Al 100% De un jugador del mes Recuerdo Que se pueden guardar Los puntos Significa que si Llegas a oro 3 Y consigues 35 puntos De esos 35 puntos Se los puedes guardar Hasta el mes siguiente El mes siguiente Consigues Otros 30 ¿Vale? Ya tendrías 65 Ya te quedarían Muchos menos Para llegar a los 100 Para canjear Alguna vez Un jugador del mes Así que entiendo Que como el año pasado Más o menos Canjeábamos Cada 2-3 meses Canjeábamos Por un jugador del mes Los usuarios Free to play ¿Vale? Pues eso Dice que te dan las monedas Te dan los starters Y ganan los monedas ¿Vale? Luego El tema de la tienda Ya dije ayer Que habría Para los pay to win Opciones ¿Vale? A través de varias monedas Entiendo que serán Packs De monedas Ojo No sé si aquí La traducción Nos engaña un poco Y solo serán FIFA Points Pero podrás comprar Puntos Yo que sé Imaginaos que llegas A Elite 3 Elite 2 Y te quedan solo 25 puntos Para llegar a 100 Y quieres Kevin De Bruyne Antes de que Lo quiten ¿Vale? Pues Tendrás opción De apujinar ¿Vale? Y luego Lo que dijimos ayer Estaba confirmado Que habría un top 100 ¿Vale? Pero no sabíamos Las recompensas De ese top 100 Recuerdo Que las recompensas Del top 100 Se van a repartir Una vez haya acabado El torneo Estas de aquí ¿Vale? Con los puntos Esto Te darán Automáticamente Justo cuando acabes Los 30 partidos Únicos Que puedes jugar Recuerdo que no se puede Renovar de ninguna manera Si acabas en el top 100 Te dan esto Chicos El logo Animado ¿Vale? Que se mueve Con las animaciones El jugador O sea Kevin De Bruyne 100 fichas Del jugador del mes ¿Vale? Que necesitas Para cajear Al De Bruyne No se si te dan extras Yo entiendo que no Que las tenéis que cajear El millón de monedas Y 3 jugadores Élite Titulares De Team of the Week Anteriores ¿Vale chicos? Eso será El top 100 Que va a ser Realmente complicado Pensad que el matchmaking Mucha gente dice Bueno Será pay to win Bueno Los pay to win Obviamente Los que pagan Tendrán mucha más media Y tendrán muchas facilidades Porque es ataque enfrentado Pero bueno También hay mucha gente Que le ha metido mucha caña Al juego Muchos de vosotros Tenéis más de 100 de media Y no habéis metido Absolutamente Ni un euro Yo por ejemplo Estoy mejorando el equipo Seguramente mañana Os enseñaré Los nuevos fichajes Estoy preparando un equipito Para probarlo En este nuevo torneo Y luego A mi Yo Como propuesta Junto con Stop Day Y otros youtubers Hemos pedido Que por favor Valoren a la gente De cara a cara Sé que muchos de vosotros Muchísimos usuarios Nos funciona cara a cara bien Pero estaría bien Que este FUT Champions Hubiera dos sistemas Y te diera a elegir Como quieres jugarlo Cara a cara O USA ¿Vale? Ataque enfrentado Ataque enfrentado Yo entiendo Que puede ser un poco Más injusto Y cara a cara En que tengas un equipo Muy bueno Gente con menos media O menos equipo Te puede ganar Que hay muchas ratas También Que solo usan Las bandas Y se salen todos los truquillos También Pero también Las puedes encontrar En ataque enfrentado Pero estaría bien Que alguna vez Tiraran por cara a cara Que era la apuesta grande De FIFA Mile Sé que muchos de vosotros No podéis jugar Pero al menos Que diera la legión Y decir Vale Solo podéis jugar uno Pero elige el modo Yo que sé Estaría bien Que hicieran algo Con cara a cara Y que no desigualara Con la gente Que solo puede jugar A ataque enfrentado Y nada chicos Hasta aquí la información De hoy Mañana os enseñaré Los nuevos fichajes También os voy a pedir Algo de consejo Y como siempre digo Toda la información De FIFA Mile Aquí en mi canal WorldVHD Suscribiros al canal Si me gustáis Dejadme muchos likes Que últimamente Los vídeos están funcionando Un poco mejor En el canal Muchas gracias a todos Y nos vemos mañana Con más vídeos Chao Chao Chao